¿Qué es el Frente Amplio? Nosotros el año que viene vamos a proponer al Partido Colorado salir a juntar firmas también para mejorar la educación, para que haya una segunda universidad de la República, pero en el interior del Uruguay, para que haya un mínimo de días de clase obligatorio, más allá de paros o asambleas técnicas o docentes o lo que sea, para que haya un sistema nacional de evaluación de la educación que el Frente Amplio se resiste a aprobar. Bordaberri manifestó por otra parte su discrepancia con lo que consideró han sido gastos indebidos por parte de Antel y dijo que esperará la respuesta oficial al pedido de informes realizado por Luis Alberto Lacalle sobre donaciones efectuadas por empresas públicas. Que Antel se haya gastado en el rediseño de la página web 600 mil dólares y haya contratado sin licitación a través de una sociedad anónima a una persona para que se lo haga, algo que notoriamente en el mercado no cuesta 600 mil dólares, sino mucho menos, no nos parece que es lo correcto. Por eso creo que es bueno lo que hace el doctor Lacalle y es bueno lo que está haciendo el diputado Cantero yendo al fondo de estas cosas.